¡Cóctel! ¡Tré bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Mauricio! Amigos y amigas de La Manzana de Eva, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Porque nosotros para la sección de datos curiosos les vamos a platicar acerca de un galán, un galán del cine mexicano, el Casanova, el Don Juan del cine mexicano, que quizá usted lo reconozca por frases inmortales como la de arroz o también la frase de ¡Mmm! ¡Las he de ver cargando a mis hijos! ¡Mmm! ¡Por supuesto que estamos hablando nada más y nada menos que de Mauricio Garces! Así es, hoy en Datos Curiosos vamos a hablar acerca de este gran actor mexicano, Mauricio Garces. Hablar de Mauricio Garces es hablar del Don Juan Casanova mexicano por excelencia. Su personaje de conquistador con apariencia de Playboy aparece en pantalla en una época de transformaciones socioculturales. En 1966 es el año clave para Mauricio Férez Yazbek, nombre verdadero oriundo de Tampico, Tamaulipas, quien dio vida a un personaje identificado como el galán narcisista, millonario, concierto parecido a Clark Gable que solo tenía tiempo para conquistar a cualquier escultural dama, ya sean modelos, casadas, viudas, bailarinas, cubanas, solteras o la que se dejara sediar por un hombre que las va a hacer pedazos. No sin antes repasarlas de arriba para abajo lanzando un arroz. De cura humilde inmediatamente mostró que era creativo, al poder con sus compañeritos de primaria poner varias representaciones teatrales. Tufik Yazbek, tío de Mauricio, lo lleva ya adolescente a ver los foros de filmación que había en Tampico. A Mauricio le encantó todo el mundo de reflectores, luces y maquillaje. En 1950 participa en su primer película, al lado de Miroslava y Fernando Fernández, en La muerte enamorada. Pero el apellido de Mauricio era muy raro, así que haciéndole burla que Férez parecía error tipográfico del secretario del registro civil, cuando sus padres lo registraron y le pusieron Férez en lugar de Pérez, decidió usar otro apellido. Así que decidió ponerse Garcés, Mauricio Garcés, ya que pensó que la G de Garcés le traería suerte y fama por artistas como Clark Gable, Gary Cooper y Cary Grant. Como le comenzó a dar resultado este cambio y no era mal parecido, la gente lo fue reconociendo en la pantalla y también en la calle. Era grato para él ver que le saludaban y por fin comenzó a ganar dinero en verdad. Él era muy tímido, pero se sobrepuso a esta timidez siendo agradable y cómico. Vamos, la pose de Galán solo era para trabajar, ya que cuando sus amigos lo invitaban era otra persona. Un tipo que cuando una chica se aproximaba, comenzaba a reírse de sus defectos. Aunque en la mayoría de sus películas lo vemos en papeles de Don Juan Conquistador, cómico y en ocasiones muy cínico, Mauricio Garcés fue un gran actor dramático, ya que sus mejores películas fueron las de sus inicios. ¡Corte! ¡Tré bien! ¿Qué tal les pareció, muchachas, actuar con Mauricio Garcés? ¡Ay, muy genial, fantástico! Mauricio Garcés es el primer actor en el cine mexicano en disfrazarse, encaracterizarse de homosexual e interpretar un personaje y tener gran aceptación en el público mexicano para la película Modisto de Señora. La imagen de Conquistador, Rico y Playboy que junto con su mayordomo, Sócrates, aparentaba en películas era eso, solo imagen de pantalla, ya que en su propia casa era un recatado, tranquilo y no hacía ningún tipo de fiesta. Cerca del 80% de su fortuna se fue en su vicio, el juego, en especial las carreras de caballo. Fue tal su fama que era centro de las imitaciones de muchos cómicos en la década de los 60 y los 70, entre ellos los polivoces. Hicieron famoso a Gordolfo Gelatino, que fue un personaje inspirado en Mauricio Garcés y Rodolfo Valentino. Aquel personaje que vivía con su madre, que lavaba ajeno y era portera de una vecindad, Doña Nevorita. En 1985 le operan de la garganta y casi pierde la voz. De sus últimas apariciones en la televisión, estuvo en un programa juvenil llamado Cachún Cachún Rarra, por el año de 1986. Pero la muerte lo vence en 1989 y muere sin dinero y alejado de los reflectores. Algunas frases famosas de Mauricio Garcés son... No me quedo y me tienes o me voy y me pierdes. Esta herida, esta dolorida, esta atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Te voy a hacer pedazos. Adiós, chiquitita. Yo no soy presumido. Pero de qué sirve mi humilde opinión contra la de los espejos. Es como las mujeres malas. Nos enferma. Nos quiere dejar, pero la queremos y nos aferramos a ella. Así es. Pues ahí lo tienen, una personalidad muy extrovertida delante de las cámaras, pero detrás de ella una persona demasiado introvertida. Cosas que suceden en el mundo del cine. Estos fueron los datos curiosos para la manzana de Eva. Luces, cámara, acción. Gracias. 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 Gracias.